Este 5 de septiembre vence el plazo de la norma que obliga a los usuarios no domésticos a implementar sistemas de tratamiento para reducir sus descargas con alto contenido contaminante al sistema de alcantarillado, así lo refirió Marcela Chaman, directora del área de medio ambiente de la Cámara de Comercio y Producción de la Libertad. Claro, como ustedes saben, la industria del cuero es una actividad muy antigua, pasa más de los 80 a 100 años, entonces como antes no se manejaba bien el tema ambiental, se vertían al sistema de alcantarillado y lamentablemente el cuero es cuero, pero es un proceso contaminante porque utiliza muchos químicos, entonces no es que no se haga la industria del cuero, sí se puede hacer, pero aplicando tecnologías limpias. Hasta el momento solo el 5% de empresas liberteñas se han alineado a la normativa, pese a haber tenido dos años para hacerlo. Hay curtiembres que ya se están adecuando y están minimizando estos riesgos, porque obviamente curtiembres, cerveza, papel y cemento son catalogados por el Ministerio de la Producción como las actividades más contaminantes. Los restaurantes, industrias y comercios que no cumplan con implementar un sistema que evite el deterioro de la red pública de alcantarillado serán sancionados con cobros diferenciados en el servicio. Esta ley ha sido promulgada en el año 2009, entonces el sector empresarial ha tenido todo este tiempo para adecuar sus aguas residuales antes de la aplicación de las tarifas diferenciadas. Los distritos de Trujillo y el Porvenir serán fiscalizados próximamente. Según se conoció, estas jurisdicciones presentan el mayor número de empresas. En total son 180 locales que serán evaluados en una primera etapa.